¿Qué tal? Esto es Abby Coleccionables y un nuevo videíto para el canal, en este caso será... La wave completa de Batman y Robin de McFarlane Toys. Lo que vamos a ver hoy es la figura Buff, Build a Figure de Mr. Freeze. Es de arrancar, no se olviden de darle like y suscribirse, así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos ahora con esta figura. Ya digo, después vamos a hacer seguramente review de cada una de las figuras, pero primero vamos a empezar con esta figura Buff de Mr. Frío, interpretada por Arnold Schwarzenegger, traído de la mano de Todd McFarlane, McFarlane Toys y su línea DC Multiverse. Me gusta que ha cambiado, bueno, el diseño, el formato de la caja es igual, pero de costado en vez de ser negro le han puesto el color rojizo y tiene el logo de Batman y Robin con las letras de Batman y Robin. Ahí tenemos la figura de Batgirl, que nos viene con la cabeza, los hombros y el arma de Mr. Frío. Foto de la tarjeta coleccionable de cada uno y de Mr. Frío, no sé si es que vendrán dos o cómo será. Robin nos va a traer efectos de hielo y los brazos, el Batman que se nos cayó, las piernas con otros efectitos también de hielo. Y esta figura que es tremenda, es el parecido de Uma Thurman, es impresionante, nos viene con el torso. Vamos a empezar abriendo una por una. Vamos a empezar abriendo una por una. Vamos a empezar abriendo una por una. Bien. Qué decir, ¿no? Está tremenda. A ver, yo creo que se lleva, bueno, perdón, me resta aclarar que todo esto, espérate a ver que se quede quieto este tipo, por Dios, que no se me caiga. Te vas a caer, ¿no? En cualquier momento. ¿Qué te viene con todos estos? Efectos de frío que son para ponerle, obviamente, por ejemplo, a Batman y o a Robin y o para hacer que queden efectos, obviamente, de congelados. Por ejemplo, imagino que este será para las manitos. Estos vienen como efectos de, para efectos, mira, estos vienen como efectos de hielo para Sub-Zero. No me digas que no. Para el de McFarlane Toy, sobre todo, que debe tener el mismo tamaño, debe ir muy bien con eso. Pero bueno, vienen con estos efectos que son para ponerle no a él, sino a sus enemigos, a los superhéroes. Después, sí, te vienen con este efecto para su blaster, su cañón de congelante. Y la figura, McFarlane McFarlane, Dios. El rostro del esculpido de Arnold Schwarzenegger está increíble, lo han hecho muy bien. Les ha quedado muy bien, me gusta, me encanta. Me encanta este plástico traslúcido. Me encanta esta pintura plateada que han utilizado para el casco y que han decidido no utilizar por una cuestión económica. Me imagino, les saldría mucho más caro, no sé. Pero también me gusta que esto sea un plástico súper, súper mega blando. Pero así es como iba esto. No este plástico gris asqueroso. Horrible el gris, estoy hablando. La figura está bien, el esculpido está bien, tiene mucho detalle de esculpido. De hecho, este celeste parece muy de mentira. Para mí, el nivel, la cabeza está tremenda. O si querés, el cuerpo está por debajo del nivel de detalle de pintura de la cabeza, claramente. Después, la figura está bien. Esta pierna que se le sale a cada rato. Pero después está bien, tiene mucho esculpido. Si a alguno le gusta y se dedica y tiene habilidades para pintar, acá se va a poder presumir después. Porque le va a poder sacar provecho, tiene mucho para hacer. No tiene pintura, prácticamente es esto celeste. Y el resto es un plástico gris, ya digo, asqueroso. Están muy buenos los efectos. El cañón le pasa lo mismo que a la armadura, el traje, con plástico gris. Y el efecto este, sí, está bien. No hay nada para criticar ahí. A ver. Bueno, vamos a medir a este muchacho. Comparamos con otras figuras y después articulaciones. Se lo pido por Dios. Comparamos con otras figuras. Comparamos con otras figuras. Raro. Está muy bien, está muy completo en lo que es articulaciones. No sé por qué decidieron ponerle articulaciones simple en los codos y en las rodillas. Creo que el molde le hubiera permitido hacer dos puntos de articulación. No sé, imagino que saldría más económico hacerlo así. La verdad que no lo sé, es raro. Pese a todo eso, insisto una vez más, creo que es una muy buena figura. Un muy buen build figure. Un buen buff. Le falta, creo que sí o sí, una manito sencilla, aunque sea de pintura, un wash, lo que sea. Pero algo de pintura le hace falta. Este gris es horrible. De hecho, se ve mejor acá en cámara. Vieron que yo siempre les digo. En cámara se ve peor por tal y que el flash... Bueno, no, acá se ve mejor. Parece más plateado. Eso es un gris espantoso. Sacando de eso es una muy buena figura. De articulaciones está bien. Tiene su accesorio. El esculpido del rostro es impresionante. Y ahí sí tiene buena pintura. Y aparte del azul este que es hermoso. Lo voy a decir también cuando haga el video de las demás figuras. Tremenda las cuatro. No hay ninguna que yo diga, bueno, quiero armar el buff, quiero esa wave, pero me llevo de clavo esta que no me gusta. No, acá es un lujo todo. Esto sería lo más flojito para mí. El tema de la pintura esta. Pero después es genial todo. Así que, like y follow para ver cada una de las figuras individualmente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Me faltaba la fotito para la miniatura. Ahí está. Será hasta el próximo video. Chau, chau.